Tienen un rollo muy añejo. No ha muerto, y un día lo contrario miente. En ti sigue vivo, rutina del. En la brecha estás, espíritu combatiente. Y sigues a buen ritmo, rutina del. RUTE BOYS, RUTE GIRLS Pasan los años y ahora todo es diferente, pero sigues bien. Por las calles, caminando en calma, viendo cuánto hay por hacer. Situado ya en el siglo XXI, resistiendo otra corriente que te arrastra al callejón. A puño y letra, escribiendo nuestra historia a la que suena en esta canción. RUDI, RUDI NO ES MUERTO En espíritu de esta canción Rudy, Rudy, Rudy me ha muerto, barca vida esta canción Rudy, Rudy me ha muerto La hurrera, so asinen artean, azalna galubar y guida zabalean Ez zuzu azuko zure izarbenak, alean ikasi dut zundena Zer dauka, hirlako musikak, berriro sendatuko izkizu zauriak Azoko boboa, zarritu zeroa, rigeza arrearen misterioa Rudy, ez dago hilda, kantu aire narima Rudy, seri haitena Rudy, ez dago hilda, karetana warida Rudy, Rudy no day Zer dauka, karetana warida Nuestra ruda fuerza Nunca la has visto caer Nuestro espíritu intacto Y cuando creas que todo se ha acabado Volverá pronto a renacer Hey! 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 Hey Rudy, Rudy no ha muerto, el espíritu de esta canción, Rudy, sigue despierto, Rudy, Rudy no ha muerto, arca vida a esta canción, Rudy, Rudy no ha muerto. Rudy, Rudy no ha muerto, arca vida a esta canción, Rudy, Rudy no ha muerto, arca vida a esta canción, Rudy, Rudy no. Rudy, Rudy no ha muerto, arca vida a esta canción, Rudy no ha muerto, arca vida a esta canción, Rudy no ha muerto. Rudy no ha muerto, arca vida a esta canción, Rudy no ha muerto, arca vida a esta canción, Rudy no ha muerto, arca vida a esta canción, Rudy no ha muerto, arca vida a esta canción, Rudy no ha muerto, arca vida a esta canción, Rudy no ha muerto, arca vida a esta canción, Rudy no ha muerto, arca vida a esta canción, Rudy no ha muerto. Gracias.